Hoy en nuestra serie de edición de video con Samsung Galaxy, platicaremos acerca de cómo agregar media a un proyecto existente en Adobe Premiere Rush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de Cinedigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de cómo agregar media a un proyecto existente de Rush. Ya habíamos hablado acerca de cómo crear el proyecto, cómo importarme de la forma inicial, pero ¿qué pasa si yo quiero agregarle más? ¿Necesito agregar una foto? ¿Qué no había agregado? ¿Necesito agregar música? Cualquier cuestión por el estilo. ¿Cómo lo hago? Y la forma es muy sencilla. Simplemente venimos aquí a nuestro proyecto. En este caso vamos a trabajar exactamente sobre el mismo proyecto que trabajamos en el video anterior. Y lo que tengo que hacer es presionar el botón de más. Una vez que yo presiono más, me da la opción de capturar. Puedo utilizar mi cámara para capturar esa media adicional. Puedo agregar un título. Puedo agregar medio. O puedo hacer una captura de voz en off. Puedo hacer una locución, narrar qué es lo que está pasando, etc. En este caso voy a decirle medio. Y cuando yo selecciono medio aquí, me aparece una serie de fotos. ¿Por qué? Porque yo ya tenía preseleccionada la opción de fotos. Entonces, simplemente selecciono aquí, por ejemplo, la foto esta. Le doy clic en agregar. Y en automático vemos cómo me la agrega a la línea de tiempo. Vemos que esto que ustedes están viendo en pantalla es una fotografía que se agregó de forma automática a la línea de tiempo una vez que le di seleccionar. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar más? Le doy clic aquí en más otra vez. Le digo medio, pero aquí vamos a regresarnos y le digo que quiero agregar audio. Entonces, en audio selecciono la opción de canciones. Y aquí tengo yo una pista ya preseleccionada. Le doy clic en agregar. ¿Qué es lo que va a pasar? Me importa esa pista de audio y me la pone directamente en el proyecto. Entonces, una vez que yo veo aquí, yo tengo ya creada esta secuencia. Si yo quiero agregar un título, es el mismo procedimiento. Presiono más, selecciono la opción de título y aquí me genera un título de forma automática. Aquí me dice por qué los lunes faltan mucho para el viernes, etc. Esto lo pone normal. Sin embargo, yo puedo aquí modificar el tipo de título y elegir más o menos qué es lo que yo quiero. Entonces, de esta forma nosotros podemos agregar media adicional a un proyecto de Adobe Rush ya existente en nuestro dispositivo Galaxy. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.